El secretario del Ayuntamiento de Morelia Jesús Ábalos Plata habló del papel que jugará la comuna de la capital michoacana durante este proceso de evaluación debido a todas las amenazas, todos esos amagos que han hecho gente de la CENTE y normalistas. ¿Cómo participará el Ayuntamiento de Morelia? Quiero decirte que es momento de respaldar esta decisión de evaluación entre los tres órdenes de gobierno. El municipio debe dar las facultades conforme a su responsabilidad. Decirte que efectivamente estamos en espera de algunas movilizaciones en algunos puntos de la ciudad. Queremos invitar a que esta evaluación que se va a dar, que va a ser histórica, sea en beneficio de los niños y jóvenes que van a tener mejores maestros, más calificados, más capaces. Y bueno, la realidad es que el gobernador ha pedido el respaldo por parte del municipio para estar en coordinación y en logística con elementos de tránsito, con elementos de seguridad ciudadana. Yo creo que es momento de pedirle a los morelianos que si efectivamente el día de mañana y el domingo tenemos algunos escenarios complicados, que estén alertas y que estén con alguna disposición y tranquilidad en sus traslados, sobre todo por lo que se pueda prever. Estaremos pendientes de hoy por la tarde informar de algunos puntos o si se prevé algunas manifestaciones más claras en algunos lugares. Y de esa manera contribuir a que todos como ciudadanos exijamos que se dé esta evaluación y de esa manera poder estar más conscientes de que es necesaria y así será. Jesús, entonces sí estarán aportando ustedes elementos de seguridad para apoyar también todo este proceso. Sí, estaremos aportando lo que nos corresponde como municipio en materia de seguridad. Tú sabes que recientemente se ha firmado este mando unificado en el ánimo de ir en mucha coordinación con los tres órdenes de gobierno que tenemos a la Gendarmería y la Policía Federal en mayor número para apoyar este tipo de situaciones. Y bueno, en la parte del tránsito y de la movilidad vehicular, que a pesar de que Morelia tiene dificultades en algunos puntos, bueno, que seamos previsores de algunos trayectos. Y bueno, estaremos informando vía redes sociales si hay algún punto más conflictivo o bien si hay algo de información sobre dónde irá el traslado o el movimiento de algunas manifestaciones por este tipo de evaluaciones. Que quiero insistir, que yo creo que va a ser algo en el que podamos contener e invitar más bien a todos los docentes a que pongan una muestra de apoyo a este tipo de evaluaciones. Y ya lo hemos tenido en algunos otros estados, que Michoacán no sea la excepción.